Está en el aparato Aires, también Rey Canelo, partida en la cuarta de las válidas para el 5 y 6 la misma es bastante buena por el centro de la cancha y rompe Aires a tomar la punta, Curioso acompaña hacia el segundo lugar un cuerpo entre ambos Río Mocoya aparece tercero, hacia el cuarto mejora bastante Pedro Luis, en el quinto está Morejón en el sexto lugar Don Carmelo, penúltimo Moro Stormy, último Rey Canelo del pelotón y completamente eliminado está Ciclón Voyager a casi 25 cuerpos de la punta, están agrupándose dos punteros cuando domina por el centro Río Mocoy pescueso de diferencia, sobre el caballo Curioso, mientras tanto Aires quedó tercero, el cuarto para Pedro Luis 22-4 el parcial para 400 metros, Curioso resuelve y toma la punta, cabeza de diferencia, en el segundo permanece Río Mocoy a un cuerpo Aires está tercero en el cuarto a unos 3 y medio, mejora Pedro Luis, el que mejora desde el penúltimo lugar es el tordillo Stormy, que viene a seis cuerpos de la delantera, en 45-2, la marca para la media milla domina Curioso, no lo deja escapar Río Mocoy, cabeza a cabeza, nariz a nariz mientras tanto Pedro Luis está pasando al tercero, hacia el cuarto Don Carmelo, el que mejora bastante por la baranda si consigue el pase, va a contar ese Stormy, girando la última curva, ahora entran en la recta final la recta de track TV, la moción de ganar, se vino Pedro Luis a la delantera ataca por la baranda el tordillo Stormy, Stormy a cuatro cuerpos de Pedro Luis se defiende la punta, Pedro Luis, Don Carmelo tencia en la pelea, corre mucho Stormy por la baranda, Stormy contra el puntero, Pedro Luis, Stormy a un cuerpo Stormy lo está apartando, está pasando la izquierda de Stormy, la cuarta valida se lo agarra el tordillo Stormy en el segundo Pedro Luis, tercero Don Carmelo, cuarto Varejón, quinto Remotoy, sexto Aire, séptimo Curioso el penúltimo para Rey Canelo y el último, así partió Ciclón Voyager ¡Gracias! 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 ¡Gracias!